Chicos, tenemos que pensar en la parte de la coreografía de la pareja. Tenemos que elegir quién es que lo va a hacer. Yo quiero conexión, más que nunca. Juliana, perdón. Que esto no vuelva a pasar. Que ninguno de ustedes vuelva a llegar atrasado, porque si no, yo no los entreno más. ¿Está claro? Clarísimo, sí. Gracias. Bueno, volviendo. La coreografía se llama Love. Claro, se trata de una celebración del amor. Por eso la conexión, el sentimiento, la pasión. Quiero empezar con vos, Ramiro y Jean. Ah, me recuerdo un detalle. Es una película. Hay primeros planos del rostro. Por eso la expresión, la actitud son tan importantes contra el patín. ¿Entendido? Sí. ¿Probamos? Sí. Vamos. A ver. No, 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 no. No, me parece que no entendieron muy bien lo que dije sobre la conexión, sobre el sentimiento, ¿no? A ver, probamos con Simón y Jarmín. ¿Puede ser? Sí. Vamos. ¿Listos? Bye. Ay, te corté. Ay, no, es que te ves esto, Marín, me concentra. Porque es plano corto esto, ¿no? Ay, Jarmín, esto es un entrenamiento, ¿no? Un desfile de modas. A ver, Luna y Mateo. Quiero ver qué sale. Vamos. ¿Listos? Bye. Por fin una pareja que funciona. Muy bien, chicos, gracias. Gracias, brigada. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.